Sí, estoy un año y medio en Barcelona y me siento muy buen. He ganado y he marcado muchos goles. Estoy muy feliz, muy contento. Creo que ahora estamos en el momento donde podemos no solo ganar pero también jugamos mejor y tenemos ahora muy importante el partido y espero ahora vamos a de ganar a ganar. Yo quiero jugar siempre lo mejor, mi mejor fútbol, pero sí, claro, también que no haya marcado un gol, por ejemplo, como en el partido contra Getafe, pero yo he jugado muy buenos partidos también, pero sin gol. Claro, para mí como delantero más importante es también un partido con gol y ganar. Para la final más importante es dónde vamos como equipo y cómo ganamos. Lo sé, en la final sí tenemos tres puntos y hemos jugado muy buenos partidos y esto sí. Ahora sí, tenemos muy importante partidos y primero ahora en Bilbao, después en casa, en el contra contra Mallorca, después Champions League. Creo que estamos en un tiempo que cada ganar puede ser muy importante para nosotros, para el equipo, para confianza y para el próximo paso. Y también para jugadores, es volver después de lesionado, es muy importante. Si tenemos al banco también jugadores con experiencia, con no solo joven, pero es muy importante para el equipo. Y sí, estoy seguro. Ahora sí, vamos a trabajar en entreno muy bueno. En el partido podemos jugar mejor que antes, pero creo que está para todos muy importante. Si no solo jugamos, pero ganamos con dos, tres o cuatro goles como contra Catafe. Sí, en este partido contra Nápoles hemos jugado muy buenos partidos. Primero parte, o primero 30 y 20 minutos, estaba muy buena, muy buen partido. Falta solo el segundo o 13 goles, pero tenemos un partido en casa, en Barcelona. Y si vamos a jugar desde el primer minuto como como primera parte contra Napoli. Napoli, podemos no solo ganar, pero también marcar más goles. Pero al final queremos jugar en la próxima, próxima ronda. Sí, Napoli es muy, muy peligroso equipo, con muy buenos jugadores también. Tenemos, pero queremos también ganar este partido. Y en la final tenemos un poquito de tiempo hasta este partido, pero creo que Cata partido para nosotros ahora es muy importante y estamos preparados para este partido. Depende contra quién jugamos. No, no contra quién. Cómo nosotros jugamos. Y creo que, por ejemplo, por ejemplo, contra Catafe, tenemos muchos jugadores con grande potencial, calidad también. Y tenemos, tenemos saber cómo podemos jugar para no solo ganar, pero tener oportunidades a goles, a situaciones también. Y por ejemplo, yo creo, tenemos saber cómo adaptar para jugar durante el partido, para jugar no solo fácil, para tener más oportunidades a goles. Y si tenemos que jugar más fácil, ok, tenemos que jugar. Si tenemos que jugar más posición o más corto pase, podemos jugar este. Pero, es más importante tener una solución para quién o contra quién jugamos. Y creo que contra Catafe hemos jugado muy fácil, pero en la final está muy efectivo. Xavi es un entrenador hasta el final de temporada y para nosotros es muy importante ser concentrado para nuestro trabajo. Yo entiendo que para Xavi estaba muy difícil tiempo, muy emocional también. está una persona de Barcelona, ex jugador de FC Barcelona y ser un entrenador de FC Barcelona es muy difícil para Xavi, porque es muy emocional persona también. Y para él FC Barcelona es más que un club. Y yo entiendo exacto, para su familia también, todo es muy fácil. Pero ahora tenemos que jugar juntos, tenemos que ir en una dirección y al final ganar partidos.